¿Cómo decir que niña loca que me enloqueces con tus cosas? ¿Qué haces? Que cambia todo en un momento y hasta que pueda volar Es un trance como de amor y fantasía que se topó con mi alegría Chica, con todo esto nuestro amor nadie lo parará Es que encuentro lo nuestro mágico y tenaz Es que en ti yo encuentro motivos para soñar Ay, si comparten mis sueños por un mundo astral y bello te llevaré Es que hay fantasía en tu boca Y al besar tus labios y abrazarte amor yo me pierdo en ti Es un trance como de amor y fantasía que se topó con mi alegría Chica, con todo esto nuestro amor nadie lo parará Es que encuentro lo nuestro mágico y tenaz Es que en ti yo encuentro motivos para soñar ¿Cómo decirte niña loca que me enloqueces? Con tan solo una caricia que ponga en mi piel Me vuelve loco me hace hervir la sangre su amor ¿Cómo decirte niña loca que me enloqueces? Si ella supiera que al tenerla cerca me pone a temblar Me pone en evidencia ¿Cómo decirte niña loca que me enloqueces? Porque contigo encuentro tantos motivos para soñar A tu lado siempre quiero estar ¿Cómo decirte niña loca que me enloqueces? Es un trance como de amor y fantasía Que se topó con mi alegría ¿Cómo decirte niña loca que me enloqueces? Niña, con este amor que yo siento por ti Viste en el blanco al acercar de mí ¿Cómo decirte niña loca que me enloqueces? ¿Qué haces? Que cambie todo en un momento y hasta que pueda volar ¿Cómo decirte niña loca que me enloqueces? Tu novio amante eternamente emocionado ¿Cómo decirte niña loca que me enloqueces? Y quedarme por siempre de ti enamorado ¿Cómo decirte niña loca que me tienes soñando de noche y de día? ¿Cómo decirte niña loca que me muero por estar entre tus brazos? ¿Cómo decirte niña loca que me tienes colgando de un hilo encadenado? ¿Cómo decirte niña loca que mi vida cambió desde que estoy a tu lado?